London, ULIFER 4, DELTA, GENTAIN, BRADICUAL, CENTAIN, DELTA Hola Delta Japón Bravo, el U4 Delta Japón Bravo, escucha PY1, Alfa, Hotel Delta PY1, adelante Si, es PY1, PY1, América, Holanda, Dinamarca, Ocapa, con equipo portátil Haciendo la prueba con equipo portátil, QSL QSL, PY1, América, Hotel Delta, 5354, 5354, Alexander, QSL Ah, QSL, muchas gracias, ok, estoy trabajando con equipo Handy Y yo estoy haciendo un video, un video para poner en YouTube, QSL QSL, QSL, Alexander, muy bien, muy bien, perfecto PY1, América, Hotel Delta, U4, DELTA, GENTAIN, Argentina Mi nombre es Dan, Delta América, Noviembre, estoy en la ciudad de 9 de Julio Provincia de Buenos Aires, Alejandra, 265 kilómetros de Capital Federal, Buenos Aires, eh Al noroeste de la provincia El audio es bajito, es bajito el audio, pero elegible, no hay ningún problema para escucharlo Hay muchos que están poniendo un 5.3 Entre un 5.3 y un 5.5 de señales en mi sister por acá, eh PY1, América, Hotel Delta, L4, DELTA, JULIET BRAVO, adelante Ok, 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 L4, DELTA, JULIET BRAVO, PY1, ALFA, HOTEL DELTA Ok, Adam, muchas gracias, usted puede mirar el video en YouTube en las próximas horas Yo voy a poner el video en YouTube, ok Muchas gracias por su atención en hacer esta prueba con PY1, ALFA, HOTEL DELTA ¿Cuál sea, Adam? No hay problema, Alexander, muy bien, muy bien En este momento, sinceramente, en este momento lo estoy escuchando sin señal Sin señal lo estoy escuchando, eh Y el Víctor no pone señal de audio No, no alcanzo a escuchar, o sea Escucho su audio, pero no me pone señal de radio Esa es la palabra, eh Pero sigo escuchando su audio perfectamente Así que están dando de maravilla este equipito que tiene por ahí, eh PY1, América, HOTEL DELTA, L4, DELTA, JULIET BRAVO, adelante para finales Ocapa, QSL, OQSL, Dan, L4, DELTA, JULIET BRAVO Bueno, probablemente las condiciones han calido un poco Ocapa, Dan, muchas gracias por todo Espero encontrarlo más veces por frecuencia, QSL QSL, por supuesto, Alexander, ningún problema Para cualquier cosita estamos en QRD Mientras estemos en radio, eh, sin ningún problema PY1, América, HOTEL DELTA, L4, Dinamarca, Japón, Brasil Daniel se despide, Alexander, un abrazo Ocapa, Daniel, un abrazo muy fuerte para usted, muchas gracias Gracias a usted por el contacto, un abrazo, buenos contactos Ok, bye bye Gracias, QSL, LONDON, UNITED FOR DELTA, JULIET BRAVO, QSL Bueno, entonces es esto Este es el contacto con un HT Con una antena looping magnética Es una antena que ficou Yo hice una adaptación aquí para el radio magnum 1012 Yo coloco a mano aquí Aquí está la antena Y aquí Yo tengo un medidor No sé si da para ver Este medidor se encarrega de hacer A... 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 Sentir o pico, né Da energía de RF, né Y aquí está el circuito Dele aquí atrás Una cosa muy simple Tem un potenciómetro Este cabo aquí, por ejemplo Él no va a lugar ningún Porque él, en realidad É un capacitor parasita Que tiene un capacitor variável Só para que O equipamiento funcione exactamente Na banda de 10 e 12 metros Ahí la curva de sintonía Fica muy, muy suave Gente, muchas gracias por la atención Ok? Bye bye